Porque baila solito, mi angelito Yo no bailo solito, ni soy tu angelito Soy un hombre que busca la libertad Y que quiere vivir solito Nunca imaginé, que podría pensar Que la vida era tan bella como lo es hoy Vivo sin problemas, no tengo problemas Quiero vivir yo solito Porque bailas solito, mi angelito Te digo que yo, que ni soy tu angelito Ni estoy solito, tengo mi amor que vive Aunque lejos, pero no me importa Soy feliz, así, ya no creo que soy feliz Voy a vivir como pueda Después de soportar estos momentos tan difíciles de pandemia Yo creo que lo mejor es vivir lo mejor posible Y no crearse problemas Porque ya los problemas vienen solitos No te compliques la vida, no vale la pena Que no te la compliques Porque baila solito, mi angelito Que ya te digo que no soy tu angelito Ni estoy solito Que soy un hombre libre Viviendo su vida Y que nada me importa más que eso Porque baila solito, mi angelito Otra vez Mira que eres pesada chiquilla mía Ni bailo solito, ni soy tu angelito Ni bailo solito, ni soy yo Porque bailo solito Otra vez Porque bailo contigo Para no bailar solito Pero Pero Quiero que sepas Que todo lo que tengo Lo estoy dando en tu amor Cariñito Aunque creas que bailo solito No estoy solito Ni soy un angelito, ni lo pretendo No, 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 no No soy un angelito Estoy solito No, no, no No me preguntas más No vale la pena De preguntarlo No estoy solito Ni bailo contigo Ni estoy Solito De angelito No vale la pena Vivir conmigo Pensando que estás Solito 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 está el que quiere De angelito Porque hay mucha gente Que lo prefiere No estoy solito Ni bailo con nadie Solo Quiero vivir Un poquito Un poquito Más Solito Un poquito Más Mi angelito Un poquito Más Conmigo Un poquito Más Un poquito Más 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 Más